La Iglesia de Roma reanudará las peregrinaciones diocesanas a partir de agosto. Las peregrinaciones diocesanas promovidas por la diócesis de Roma, junto con la ópera romana Pellegrinaggi, ORP, se reanudarán entre el 28 y 31 de agosto. Para esta ocasión el cardenal vicario Ángelo de Donatis conducirá una peregrinación al Santuario de Fátima en Portugal. Los participantes visitarán primero algunos templos católicos en la ciudad de Lisboa, como el Monasterio de los Jerónimos, la Catedral de la Ciudad y la Iglesia de San Antonio. Aquellos que lo deseen pueden anticipar su salida en dos días y visitar Santiago de Compostela. Además de Fátima ya están programadas otras dos peregrinaciones diocesanas. Entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre el Obispo Auxiliar Paolo Riccardi guiará una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Francia. Del 8 al 15 de noviembre el Obispo Auxiliar Benoni Ambarus, que recibirá la consagración episcopal en mayo, será el responsable de la peregrinación a Tierra Santa.